El Pinedo lo recibe a estos hermanos de Besón de Fierro Llega para todos ustedes la nueva banda Muy buenas tardes Muy buenas tardes queridos amigos Y aquí está la nueva banda para compartir con todos ustedes Y vamos a comenzar con un estilo bien chaqueño para todos ustedes Y así de esta manera Vamos a reír que va arrancando la tarde Esta tarde espectacular, muy buena che Está buenísima la tarde Y bueno, cuando quiera alargamos nomás amigos chimpas Y ya es Para mi amiga Mercedes Para la gente que está escuchando la radio La nueva banda che De General Pinedo ¡Feliz día del amigo para todos! ¡Feliz día del premio Amistad! ¡Feliz día del premio Amistad! ¡Feliz día del premio Amistad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Me enamoré de ti como a aquel niño Que se enamora, pero no me jugué y te cago Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprarlo Soy humilde, no sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Pero yo sé que tú me niegas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete el amor, amor, que es la vida Como un juego que engaña el corazón El amor es de un enemigo imposible Yo jugando con mi vida y yo te amo ¡Gracias por ver el video!